sino también que viene acompañado de su equipo, adelante, y como lo recibimos nosotros, bueno Luis, contanos, no venís solos, no venías acompañado, ya con la gente de salud. Venimos con el equipo de salud para la campaña, se acercan las vacaciones, hay que cuidarse, hay que vacunarse, también, para el tema del calor, el calor, así que aprovechando, este operativo se va a hacer hoy, el otro jueves, y el 4 de vuelta acá, el 4 de enero, acá en el auditorio. Recordamos que estas dosis que pertenecen a un solo frasco que se abre, puede ser, o ha cambiado la metodología. Es un frasco multidosis de 10 dosis, por eso lo ideal es juntar 10 personas para poder abrir un frasco y no desperdiciar las dosis, digamos. Por eso, durante el año se hace la asistencia pública, un día de la semana, específicamente para vacunar. Siempre hay que vacunarse antes de viajar, como mínimo, entre 10 y 15 días, para generar un efecto de inmunoterapia, digamos, a las personas. Y bueno, y después, yo siempre aconsejo el tema del uso de un repelente, en horas típicas de la playa, al atardecer, o en lugares, excursiones de salváticas, que vayan al vuelo donde hay mucho mosquito. Ahí es donde tenemos que tener cuidado de protegernos con repelente y todo eso. Bien, ¿a qué lugares recomiendan ustedes que sean vacunadas, aquellas personas que elijan un destino para vacacionar en estas vacaciones? Lugares en otros continentes, África, es típico de esta enfermedad, es común en América del Sur, en toda la parte de las playas, donde hay zonas típicas, como Brasil, al norte de Argentina. Así que, en todos estos lugares, hay que tener la vacuna. Se exige por el Ministerio de Salud, por OPS, la aplicación de la vacuna de fiera amarillo. Bien, ¿cómo es eso de una dosis o dos dosis? Antes era cada 10 años el esquema, digamos, de vacunación. Ahora es su única dosis de por vida. Y a partir del año de edad, ya se puede aplicar la vacuna. O sea que si vamos con un bebé de un año, también lo tenemos que vacunar al bebé. Sí, hasta los 59, antes de mayores de, menores de 60 años, perdón. No está recomendado en mayores de 60, porque tiene otras connotaciones, genera otros efectos adversos, digamos, en la cual ya afecta los órganos y todo. Entonces, por eso, es recomendable a los abuelos que viajan, les decimos que se cuiden también por los repelentes, el uso de camberas, si van a caminar a la playa. Y tener cuidado de eso, de los misquitos, digamos, en contacto con el vector. Bueno, ustedes también, más allá de la vacunación, después le dan un certificado, o sea, como un cartoncito. ¿Ya mismo del color amarillo o han cambiado? No, de color amarillo, bueno, se puede ahora directamente en el SISA, en el Sistema de Registro Nacional, uno puede ingresar y imprimir el carnet, digamos. Donde es un carnet que tiene una validez internacional, donde se exige, digamos, como documentación tenerlo, ¿sí? Por eso, igualmente, si alguien está vacunado y lo perdió el carnet, les podemos asistir el carnet, no hay problema por eso. Bien, ¿al duplicado dónde lo pueden pedir, entonces? En cualquier centro de salud, o específicamente por ahí más efectivo, en la asistencia pública, que es Perú 74, en el hospitalismo, donde está el vacunatorio, que ahí es donde se hace la vacuna durante el año, digamos. Bien, solamente vacunación de febre amarilla la van a estar haciendo hoy, como dijiste, la próxima semana, y en salud pública. El 28 en salud pública, y el 4 de enero, de vuelta acá en el auditorio. Pero no en los otros centros de salud. No, 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 siempre se busca lugares específicos, digamos, para poder. Porque no, como ya decíamos, no podemos manipular un frasco con multidosis y desperdiciar dosis. Por eso es aconsejable estar en un solo lugar, o en unas campañas, en este caso. Bueno. Esperamos gente, pues ya muchos nos contactaron que iban a venir. Entonces, recomendamos esto, que vengan antes de viajar y no que a último momento, porque la vacuna tiene que hacer efecto para cuando generar anticuerpos, digamos, en el sistema inmunitario para proteger de esa enfermedad. ¿Da algún tipo de reacción en la vacuna, como otras vacunas que puede dar fiebre, dolor? Puede dar fiebre, puede dar malestar o dolor en lugar de aplicación. Se puede aplicar de forma intramuscular o subcutánea, depende de dos maneras, de dos días. No hay problema. Y los síntomas cuando hay fiebre amarilla son parecidos a los del lengua. Al estar general, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, cansancio, pérdida de peso. Todo eso, igual, si es aguda la enfermedad. Si ya es grave, hasta puede llevar a la muerte, porque ya afecta el multiorgánico, digamos, afecta a varios órganos donde ya no hay tratamiento. El tratamiento generalmente es como el dengue, mucho líquido y con analgésico, nada más. Pero siempre recurrir al médico. Exactamente, sí, 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 lo aconsejable, no tomar aspirina, siempre tomar paracetamol, nunca aspirina, porque aspirina es otro producente en lo que tiene que ver con el torrente sanguíneo. Así que siempre, como voy a decir, consultar al médico y lo más noco es el paracetamol que se indica para todo tipo de vacunas, digamos, en el adulto. En el niño ya hay otros medicamentos que también son para bajar la fiebre y que actúan como analgésicos también. Bueno, Luis, como siempre, muchísimas gracias y bueno, éxito este día. Bueno, gracias a ustedes por acercarse y bueno, los invitamos a toda la comunidad que aprovechen esta oportunidad de vacunarnos, así podemos salir de vacaciones tranquilos. Muchas gracias. Bueno, ahí vemos entonces la gente que se está preparando, la gente de salud, del área de salud municipal, que están preparando todo para que vengan. Recordemos que es una vacuna que es un frasco grande, para que si lo entiendan, que tiene 10 dosis y una vez abierto deben ocuparse las 10 dosis. Y cualquier información, cualquier duda que tengan directamente se acercan. Hoy entonces, hasta las 12 del mediodía, van a estar aquí en el Auditorio Ilias, en el subsuelo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Gracias, Noe, muy amable. Gracias al equipo de exteriores allí, transmitiendo en directo, en vivo, en Animal TV, a través de KTBK, del canal... ... ... ...